¡Suscríbete al canal! Es el mismo banco que me dio el crédito para el campo Esto me hizo pensar Y me animó a venir a pedirle perdón por haberla tratado mal todo este tiempo Por no haberla sabido tratar Tome, lo hice yo ¿Para mí? Perdón Muchas gracias, don Luis Adiós Tenés una vida Tenés un banco